Aquí se quedan lisas, eh. Vale, ya estamos grabando. Eh, píllate cosas. Bueno, aquí se quedan lisas, eh, las... Yo qué sé, qué tipo de... Es lo que pregunto, qué tipo de... 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 de carretera tendréis como para tener que recambiar la carretera. Pues una carretera que va por encima de un camino, básicamente. No te cuente que es una mierda de carretera. Es una mierda de carretera, básicamente. Y vamos a ir solo con la pistola. Sí, es el problema de empezar desde aquí. ¿En qué arma llevas tú? Por la básica y la... La misma que tú. Y la metralleta, vale. Y esas que son muy de metralletas. Y va a pillarme las carpetas, pero no sé, la verdad. Mira, estas zonas te hacen una corta, voy a pillarme las. Voy a pillarme las. Porque como esto es muy de una zona corta, voy a pillarme las que será mejor. Vale. O sea, esta escopeta me recuerda muchísimo a la escopeta que tenía el guarda en Jurassic Park 1. Mmm, sí, es verdad. Me parece muchísimo. ¿Tú no es...? ¿Tú cuando te sacaste el carnet de conducir? ¿No te salía que tenías que cambiar la rueda del coche cuando bajara la...? ¿Qué va? ¿Cómo que no? Yo no me acuerdo de que me hicieron que había que cambiar las ruedas. Hombre, míralo en internet, chato. Míralo en internet. Jodo, que no. Yo te digo que no, eh. Ya lo verás. Cuando las rayas de las... todo el coche sea inferior a... no me acuerdo cuánto. Pero sí, sí. Eso es todo una tiquiñuela. Es una tiquiñuela para hacer para sacar dinero, vean. No. No es para sacar dinero, no. Que ha habido muchas espías por eso. Y más aquí, que no hacemos más que tener... Buena. Aquí no hacemos más que tener... accidentes, eh. Aquí con la... 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 las heladas y todo. Puto helis. Me lo he chavizado. ¡Chater! ¿Qué joder? ¡Oh, qué suerte has venido! Y se la carga a ella, dice, madre. Hombre. Porque va con ametrallador. Eh, la hubo hecho también de camino. ¡A la izquierda! ¡Cuidado, la izquierda! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! Te ha asustado. ¡Aaah! Le ha asustado a Elis, no te preocupes. Muerta. Hay que seguir, ¡vamos! ¿Qué me está disparando a mi héroe, tú? ¡Joya! No. ¡No, dice! No me salía, eh. A ver si hay algo por aquí que corre a la tele. ¿Quieres moverle una puñetera vez, tío? Es que no se muere. Eh... ¿Hay algo? No, nada. ¡Oh! Botica. Botica. ¡Buno! ¡Cúrate! Y coge botica. Cúrate y coge botica. Vale. Entonces es el que está más chungo. Que no hay nada, que no hay nada. Esto ya pasaba. Esto ya pasaba. Es que estaba al lado de la puerta y por eso no lo he visto. ¡Ay! Por eso no lo he visto. No es excusa. Vete por ahí, anda. Con lo que te pasa tú cada día y no te das a mi cuenta. No te pongas en medio. ¡Anxolítico! Me pillo. ¿Me pillo? Vale, gracias. Ya está. Ya está. Estoy recargando. Cuidado. Por detrás. Por detrás, bichos, Jorda. Oh, Jorda. Pobrecito. Por dios. Veo al smoker. ¿Dónde? ¿Está por detrás o qué? Está detrás. Está detrás. Ojo, no te coja. ¿Me sigues? Vale. Sí, sí. Muertos. Joder, te lo cargas tú. Luego me dices a mí. ¡Ah, chiquilla! Hay que atar a tanta. ¡Chiquilla! Tú poniendo las cosas fáciles, ¿no? Espera, está aquí. Mira, mira, me he dado cuenta de esto. Mira, ven. Esto a dónde lleva. No, joder, anda que no tiene años eso. No, pero esto es diferente, ¿no? No. ¿Sabes en otras partes? Una palanca... Aquí hemos estado, de hecho, fíjate. Un boomer por aquí. Espérate, voy. Ojo, eh. Que estás sola, eh, estás sola. Porque los bots no cuentan. No, tengo aquí al negro y al negro. Los bots no cuentan. Janten Torrentry Powers. Una palanca. Entre vosotros, por favor. Todo vuestro. No, espera. Es que hay por allá. Y Charger. ¿Aquí hay algo? ¡Ay! Joder, me jodió. Me jodió, me jodió. Me jodió, güey. Te jodió. Gracias, Elise. Estás a full de vida. ¿Qué te vas a joder? Coño, lo intento esquivar y no he podido. Me jodió. Aquí suele haber siempre arma. Arma. Tienes aquí un arma. Tienes aquí un arma. Arma. ¿Qué arma es? La misma que tengo, vale. Pues la pillo. Para descargar munición. Claro. Ababol. Por aquí suele haber pipa buena. Ababol y estribol. Gracias, Bea. Cariño, no te pongas en medio. Ay, guau. Uno de esos. El arma que tengo estos dos. Pipa, falta en el doble, sí. Vale, camina. Vamos. Hecho. ¿Eso era todo? Eso era todo. Recarga. Pues vale. Oh, dios. Recarga. Cojones, si le dan la jeta. Recuérdate de tirar esto de arriba. Hay un smoker ahí abajo. ¿Qué dices? ¿Qué haces? Las rocillas esas, que siempre hay que romperlas, por si acaso. Un hunter también, eh. Un hunter, un smoker y su puta madre. Me pilló el smoker. Pero es por eso estoy aquí arriba. ¿Dónde vas? A salvarte. Pero es cierto va arriba. Lo sé. Pero te está bajando. Pues más. Está bien. Sí, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Vale. Para que veas. Lo que es amor. Oh, tías. Hay que ser torero. Para que veas. Eso no lo haría cualquiera. Pero luego te la cobras. Luego te la cobras, chica. Me la voy a cobrar. Aquí vamos a estar. Voy a cobrármelo. ¿Esa no es? ¿Esa era mía? Pues era mía. No creo que el papá se lo ponga. ¿Aquí la tuya? ¡Aaah! Retroces. ¡No podemos huir de aquí! ¡No podemos huir de aquí! ¡No podemos huir! ¡Es imposible huir! Pues me sacrifico. ¡Ya! ¡No, hostia! A ver, sube, sube a mí. ¡No, sigue, sigue, sigue! ¡No, sigue! ¡Corre, corre! ¡No, va para huir, va para huir! ¡Maldito! Ya estoy, ya estoy, yo estoy contigo. Estoy contigo. Estoy para atrás, estoy para atrás. ¿Podemos usar paredes para cubrirte bien? Muerto. Sí, y he hecho una mierda. Con permiso me curo. Para que veas, es que me sacrifico por todo Por el equipo y por todo Si es que de buena persona, ronda Por favor, Bea, que no te va No te va el papel de héroe ¿Cuál ha sido? Si tú te vas de Lillana Maléfica, forever Me ha puesto un payaso para ahí, cuidado ¡No, choque! ¡Choque! 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 ¡Ya se hagan! ¡Quiza, coño! ¡Hostia! ¡Hasta! ¡Mira! ¡Que? ¡Mira lo que he agujerado! Había agujerado esto Y salía ¿Habías qué? Agujerado y salía el extintor Ah, sí, 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 lo sé Voy a ver si más allá hay algo más, oye Mierda Tengo que conformar con esta Y por aquí No hay salida Elis, ¿y si te quitará el medio que ha hecho gilipollas? ¿Y el fe se afuera? Vale ¿Vienes? Voy, voy, venga, venga Muerto ¿Qué cojones? ¡Jockey! ¡Jockey! Los Jockey me están pillando hoy a mí todo el rato, eh Sí, te tienen un amor Aquí hay munición Aquí salía a ver, ven aquí Munición La pongo en el suelo, eh Bomba Van baras incendiarias Yo aquí, maricón No sé dónde estoy yo No sé dónde está tú y la cuestión Píldoras Estoy peleando contra una horda No sé tú lo que estabas haciendo Es que no sé por qué te vas allí Por aquí Si se supone es que primero hay que ir aquí Ven aquí ¿Qué es munición? Cógete esto ¿Has pillado la munición incendiaria? Sí ¿Dónde vas? Por aquí No sé lo que me faltaba Munición Munición, vale ¿Ves? Un smoker Pastillas aquí, vale Estás maldito, cabrón Muerto Cuánto te quieren hijo de mi vida Pero que les das No, no, no fue por mí Todavía no fue por mí ¿Qué les das? Hunter Me parece No, era el bicho ese 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 ¿Dónde está la papelita? ¿Para correr? Sí Vale, la única Yo le doy Esto no nos lo hacemos a la primera Vamos, venga ¿Me estás siguiendo? Sí Estoy detrás Justo detrás ¿El smoker lo hemos matado? Sí, lo ha matado la máquina No, no, no me quemo No, son los bichos los que se queman Tú no te quemas Estamos pillando el carro Casi no podemos subir y todo Mejor, mejor Porque eso nos despeja el camino Municione ahí abajo Pero bueno Ya, no lo he gastado Ni un tiro Bueno, sí, tres Yo también, tres Para limpiar camina Pero ellos, lo estamos haciendo la primera Lo estamos haciendo la primera tú Sí Y están disfrutadas avanzadas Así que flipos Que suele haber tanque también, ¿sabes? Pasa Desactiva eso Y ponemos barrica a la defensa Vale Ya está Ahí puede que ir ahí Mierda Te lo he quitado Te lo he quitado Te lo he quitado No, es el que encendió eso, ¿eh? ¿Qué cojones? Vea, nos ha asientado nosotros, creo No, el smoker Me ha tirado para abajo Me ha tirado para abajo Ven aquí, vamos Voy, 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 voy Estoy en camino, estoy en camino, estoy en camino Vale, es que hay que irnos ya para el... Sí, pero no puedo ir Pójate el botiquín No puedo ir Póyate que tengo que llegar todavía Que tengo que dar toda la vuelta de nuevo No puedo llegar ¿Dónde estás? Dando la vuelta Estoy llegando Estoy en camino Corre, 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 corre Yo te cubro Corre Qué buena Qué buena, ¿qué? Vale Ve, botiquín, yo Te lo he cogido Que te curo Te lo he cogido yo Por si acaso estos capullos No, 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 no Tengo uno, tengo uno Tengo uno Tengo uno Ah, vale Debo curarme Allá por si estos capullos Te lo cogían, ¿sabes? Por eso te lo cogí Perfecto Ya estoy curadito Gracias Para que veas Qué mal te cuido Qué mal me cuido Sí Ah, refugio Refugio Vale, aquí hay botiquines, cielo Y armas Lo sé Ahora me voy a volver a curar Hunter Agáchate Agáchate Ay, perdón Tiro el plato Cuidado, Hunter Muerto a Hunter Muy buena, cielo Les tengo mucho asco Se nota, ¿no? Bueno, voy a curarme otra vez Yo tengo un mod y con ese mod tienen el aspecto de dar maul Curate otra vez y cogete botiquines No, estoy bien, estoy bien, no hace falta yo creo Por lo que quieras Pues cuando quieras Bueno, así me voy a curar ¿Lo ves? Es que eres muy tajudo El que va a quedar es Elis Que se va a pillar a Elis Cerramos Muy bien Es que eres muy tajudo Muy tajudo eres Capítulo 4 Granja ¿Vale? Elis, Elis se me albañó al tanque Madre mía Como se nota que me escabullo Sí, sí, probablemente Mi pazar dejo mi pazar de perder por culo Que yo me voy Mira la witch Mira la witch Claro, como la witch Iba yo siguiendo la corriente de tarde Y al final me quedaba 43, ojo 43 golpes lo has hecho Sí, básicamente En la crueldad de tarde